Este sábado vive la ilusión del sorteo especial de Navidad en 13TV. Inés Ballester y Ricardo Altable compartirán contigo la magia de este día tan especial. Irma Soriano dará voz a los niños de San Ildefonso y las cámaras de 13TV seguirán por toda España la lluvia de millones. El día 22 de diciembre la suerte está en 13TV. Especial sorteo de la Lotería de Navidad. El sábado a las 8 y cuarto. 13TV. ¡Feliz Navidad!